El Ayuntamiento de Sevilla prevé una congelación de tasas, impuestos locales y precios públicos para 2025 y más bonificaciones fiscales para estimular la economía de la ciudad. Como novedad, la subida de un euro en las entradas del Alcazar para igualarlo con el importe de las online. Las entradas que se vendan en taquilla van a costar lo mismo que lo que cuestan las entradas por internet y eso supone subir un euro las entradas que se adquieren presencialmente en taquilla, que como ustedes saben son entradas que no afectan a los sevillanos ni a los colectivos que ya tienen unas reducciones especiales. Este viernes ha reabierto al tráfico la calle Luis de Morales y la avenida Eduardo Dato a la espera de la iluminación definitiva. Las líneas de Tuzán afectadas por estas obras volverán a su recorrido a partir del próximo lunes día 23, unas actuaciones que han consistido en la conexión de la red de saneamiento. La gran carpa del Circo del Sol llega a Sevilla con alegría, bajo una nueva luz, la reimaginación de alegría. Su producción de 1994 aclamada internacionalmente y que visita por primera vez la ciudad. El 28 de septiembre al 17 de noviembre en el Charco de la Pava, este viernes se ha levantado la carpa. Y en deportes el Sevilla inaugura en unos minutos la nueva jornada de liga. Visita Mendizorroza, un campo complicado para medirse ante el Alavés y ante un viejo conocido, Joan Jordán, y con la ilusión en mantener la senda del triunfo. Por su parte, el Betis se vuelve a los entrenos con algunos titulares haciendo trabajo específico en el gimnasio, entre ellos Llorente, Marroca o Cardoso. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eso sí es la subida de un euro en las entradas del Alcazar para igualarlo con el importe de las adquiridas por Internet. La idea es incentivar el uso de esta venta anticipada y se recuerda que este incremento no afecta a sevillanos nacidos o residentes. Es que parece que estamos proponiendo que haya colas alrededor de nuestro patio de banderas o de la Puerta del León porque se supone que son más baratas las entradas. Hay que terminar con esta diferencia, es absurda esta diferencia, y que además no supone ningún incremento para los sevillanos. Es decir, las entradas que se vendan en taquilla van a costar lo mismo que lo que cuestan las entradas por Internet y eso supone subir un euro, un euro, las entradas que se adquieren presencialmente en taquilla. Que como ustedes saben, son entradas que no afectan a los sevillanos ni a los colectivos que ya tienen unas reducciones especiales. En lo que al impuesto sobre construcciones se refiere a las bonificaciones vigentes se añade otra excepción, de manera que ni viviendas de uso turístico ni apartamentos turísticos podrán acogerse a ellas. A las bonificaciones actualmente vigentes en este impuesto añadimos una nueva excepción. En este caso es una excepción para que puedan acogerse a la bonificación de IBI, que es a los establecimientos de apartamentos turísticos, para que no puedan acogerse a estas bonificaciones del ICIO. De esta manera, ni viviendas de uso turístico ni establecimientos de apartamentos turísticos podrán acogerse a esta bonificación ya vigente. Esta iniciativa va en la línea, como ustedes conocen, de control de los alojamientos turísticos que este Gobierno está llevando por primera vez a cabo en nuestra ciudad. En esta misma línea de medidas sociales se propone aplicar al colectivo de las familias numerosas una ampliación de los porcentajes en 10 puntos, salvo los que ya están al 90%, que es el máximo legal permitido. Además, se elimina el límite de renta de la unidad familiar, a partir del cual no se podía disfrutar de la bonificación y el del valor catastral del inmueble. En su comparecencia, Bueno ha anunciado igualmente la reducción de la tasa de entrada y salida de vehículos en obras públicas hasta el 50% o bajada de la tarifa de reserva de espacio para parada de autotaxi con turno único de 32 euros al trimestre y un turno doble de 64. El delegado se ha mostrado optimista con la respuesta de los grupos municipales a este borrador de las ordenanzas fiscales para 2025 y se ha mostrado abierto a participar en reuniones conjuntas o bilaterales para avanzar en su aprobación y ofrecer aquellas explicaciones que deseen. Dice que le resulta muy difícil pensar que estén en contra, reconociendo igualmente que necesitan su apoyo, aunque sea a través de la abstención en el Pleno. Le he dicho, y se lo decimos, pues se lo decimos siempre, que reuniones conjuntas, bilaterales, lo que quieran, lo que quieran pactar y lo que quieran hacer, lo que quieran añadir, lo que quieran quitar, que nos lo digan y nos explicamos. O sea, la negociación está plenamente abierta. Es que me resulta muy difícil que el planteamiento que yo esté haciendo, salvo que estén en una política de subida de impuestos, me resulta muy difícil pensar que estén en contra de esto, ¿no? Pero bueno, los escucharemos muy, le puedo asegurar que muy atentamente en los próximos días. Buenas noticias para los vecinos del barrio de Nervión. Desde hoy el Ayuntamiento de Sevilla ha reabierto el tráfico de la calle Luis de Morales y la avenida Eduardo Dato, aunque la iluminación de estas dos vías será provisional hasta el próximo 30 de septiembre. Unas obras que continuarán hasta entonces, pero sin afectar a la circulación. Con la apertura del tráfico de estas dos importantes vías que afectan a un gran número de sevillanos, se normaliza la circulación del transporte público. Las líneas de Tuzán afectadas por estas obras volverán a su recorrido a partir del próximo lunes 23 de septiembre. Unas actuaciones que han consistido en la conexión de la red de saneamiento entre las avenidas de San Francisco Javier y Luis de Morales. Y la urbanización y construcción de una nueva rotonda en la intersección de la avenida Eduardo Dato. Y los menores de tres y cuatro años podrán vacunarse contra la gripe en los colegios este curso, si así lo deciden sus familias. Este ha sido el anuncio que ha ofrecido este viernes la consejera de Salud, Rocío Hernández. La vacuna será intranasal para así evitar el pinchazo para los niños y niñas a partir de los dos años. La intención es que estén inmunizados contra la gripe para protegerse ellos y también sus familias. Igualmente, el próximo lunes 23 de septiembre arrancará la campaña de inmunización frente al virus respiratorio sincitial. El VRS es la causa principal de la bronquiolitis en lactantes, lo que ocasiona numerosas visitas a urgencias y atención primaria, así como ingresos en el hospital todos los años. Más asuntos, la gran carpa de Cirque du Soleil llega a Sevilla con alegría, bajo una nueva luz, la reimaginación de Alegría, su producción de 1994 aclamada internacionalmente, que visita por primera vez la ciudad del 28 de septiembre al 17 de noviembre en el Charco de la Pava. Este viernes se ha levantado la carpa. 60 hombres y mujeres empujan más de 100 postes de soporte para elevar la lona hasta su posición final. La gran carpa tiene un aforo de 2.400 personas y se han necesitado 8 días para la instalación. En total, 19 metros de altura y 51 de diámetro. Su lona de color claro ayuda a contrarrestar los efectos del sol, reduciendo así el consumo de energía y minimizando las emisiones de gases de efecto invernadero. Como podéis ver, son en total de 100 barras laterales y son básicamente las que sostienen la carpa contra el suelo, lo que hace que la fijación sea estable y duradera. En el levantamiento participan alrededor de unas 100 personas, entre personal especializado del Cirque du Soleil y los locales y el resto de los compañeros de técnicas que somos nosotros, y que echamos una mano y participamos activamente en lo que viene siendo el montaje de la gran carpa. Terminan así los preparativos para el estreno de alegría, que cautivó a más de 14 millones de personas en 255 ciudades de 40 países en toda su historia. Y lo que está entre los cuatro mástiles es lo que denominamos la cúpula, que es el techo de nuestra carpa y se levanta a unos 19 metros de altura en total con respecto al interior del recinto. Aquello fue en febrero de 2019, creamos este espectáculo y lo pusimos a funcionar en Montreal, que es donde tiene el cuartel general, digamos, la compañía, y desde ese momento nos hemos dejado de girar, salvo por la incidencia de la pandemia alrededor del mundo, a través de ya, creo que son ocho países, siendo España el octavo. Con un reparto internacional de 54 acróbatas, payasos, músicos y cantantes, la obra es un renacimiento contemporáneo que encierra toda la emoción, la magia y la alegría del Circo del Sol. Más en Cultura presentada este viernes la programación oficial de la Noche en Blanco 2024, un décima edición de la cita organizada por la entidad Sevilla se mueve y que se celebrará el próximo viernes, 4 de octubre, con más de 150 actividades y como novedad se extenderá a otros barrios y sumará a la programación el Palacio de Bucareli. Así, por ejemplo, incorpora de nuevo actividades en el barrio de San Jerónimo y se extiende a otros como el Polígono Sur o Nervión. Por parte del Ayuntamiento se abrirá al público en esta noche la Casa Fabiola, sede de la colección Mariano Belver. Verá ello se unen las tradicionales rutas culturales y la apertura de templos como el Salvador, el Santo Ángel o San Hermenegildo. Este año la Noche en Blanco vuelve fiel con el espíritu de una cita ya consolidada en el calendario cultural de Sevilla y continuando con la intención de llegar a nuevos públicos y de acercar la Noche de la Cultura a toda la ciudadanía, extendiéndose así por toda la ciudad. Y cada vez son más los ciudadanos que deciden abandonar la capital en busca de una vida más tranquila en las llamadas ciudades dormitorios. El alto coste de la vivienda en Sevilla, junto con el deseo de escapar del ajetreo urbano, está llevando a muchos a optar por mudarse a localidades cercanas. Cada vez hay más personas que prefieren salir de la ciudad de Sevilla e irse a vivir a ciudades dormitorios. Nosotros hoy en Sevilla te oye hemos salido a la calle para preguntar a los sevillanos qué prefieren, ¿Sevilla o ciudad de dormitorio? Estas ciudades ofrecen no solo precios más asequibles, sino también un ritmo de vida más pausado, lo que resulta especialmente atractivo para quienes buscan un entorno más relajado sin alejarse demasiado de la capital, aunque muchos se aferran a vivir en ella. Hombre, yo opino porque yo estoy acostumbrada a vivir siempre en la capital y yo vivo allí en la de Santa Justa, en el polígono de San Pablo y a mí yo voy andando a todos lados si quiero. Llegas del trabajo, llegas hasta aquí y te sales con tu perrita y te encajas en la puerta de Jerez y estás tan agusto. Hombre, porque me he criado aquí, he nacido aquí y me gustaba vivir aquí. Por otro lado, algunos prefieren directamente trasladarse a los pueblos de la provincia atraídos por la calma y el coste más bajo de las viviendas. Para ellos, los beneficios de vivir en un entorno más natural compensan la distancia con Sevilla. Tienen más calidad de vida, por menos dinero, puedes alcanzar la casa más grande, más comodidades, yo qué sé, yo lo veo así. Las ciudades dormitorios están más tranquilos, hay menos tráfico, en fin, un poco de todo. Los pueblos han ido a mi sitio porque no pueden pagarse lo que piden aquí, pero yo me quedo aquí. Aquí en Sevilla capital valen los pisos muy caros, entonces se tienen que ir para afuera. En definitiva, aunque cada persona tiene sus preferencias, tanto los que eligen la capital como los que optan por los pueblos o ciudades dormitorio, coinciden en una cosa, vivir en la provincia de Sevilla es siempre buena opción. Es complejo afrontar una situación como el instante en el que se comunica un diagnóstico de cáncer de mama. Sin embargo, siempre hay posibilidad de mirar esa circunstancia con una óptica optimista. El Hospital Macarena ofrece una serie de talleres emocionales compartidos para tratar y gestionar una circunstancia muy presente en nuestro día a día. Este taller consiste en ayudarlas emocionalmente hasta que lleguen el día de la cirugía. Consideramos que de esa manera van a tener un mayor éxito en este proceso. Sobre todo actividades dinámicas de grupo, donde nosotros lo que queremos es que liberen emociones, que nos digan qué es lo que les preocupa cuando vienen acompañados por familiares, que sepan un poco también cómo tienen que hacer el acompañamiento, porque esta enfermedad no solo afecta a la mujer, sino a toda la familia que está alrededor. Entonces lo que pretendemos es que el día que lleguen a la cirugía, lleguen con la menor duda posible. Nadie te entiende como quien lo ha pasado igual que tú. Esos sentimientos son imposibles, imposibles de trasladar a nadie, porque por mucho que yo te explique a ti, tú seas muy buena gente y tengas mucha empatía, no vas a sentir nunca lo que podemos sentir nosotras. Bueno, la idea es informarme y también aportar, porque yo he tenido otro cáncer hace 20 años. Y aquí estoy. Lo que pasa es que ahora tengo que superar este. Y también aquí estoy intentándolo. Escuchas a otras personas, te asesoran y demás, y bueno, pues te allanan un poco el camino. Queremos morirnos de viejas. De cáncer no, de viejas. Y vamos ya con los sucesos. El juez envía a prisión a otros seis detenidos en el marco de la gran operación contra el narcotráfico desplegada en Alcalá de Guadaira. Se suman a los seis agentes arrestados en este dispositivo y que ya se encuentran igualmente entre rejas. Todo comenzó el pasado jueves cuando se practicó la detención de cinco agentes de policía presuntamente implicados con esta red de criminales. En concreto, los citados cinco policías solo accedieron a responder las preguntas planteadas por sus defensas en sus respectivas comparecencias judiciales. Después comparecieron a lo largo de la tarde y durante la madrugada de este viernes los restantes 18 detenidos, ante lo cual el juzgado ordenó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de seis de ellos. Antes de esta gran tanda de comparecencias había pasado ya a disposición judicial un primer detenido que quedó en situación de libertad provisional. La causa está declarada secreta y en la misma se investigan diferentes delitos de pertenencia a organización criminal contra la salud pública o cohecho. La operación fue promovida por los servicios centrales de la Policía Nacional. La policía que precisamente ha detenido a una persona e investiga a otras dos por homicidio imprudente grave y un delito contra el derecho de los trabajadores por el fallecimiento de una persona por accidente laboral en una fábrica de casas prefabricadas del municipio de Écija, donde ya en 2007 sucedió un hecho idéntico produciéndose la muerte de otro trabajador en circunstancias similares. Los agentes se desplazaron al lugar de los hechos cuando fueron alertados de que una persona se encontraba atrapada bajo una placa de hormigón. A pesar de practicar las maniobras de reanimación no pudieron hacer nada por salvar su vida. El accidente se produjo a consecuencia de la acción de carga de placas, cuyo peso ascendía a más de 4.000 kilos realizada por un trabajador mediante una grúa. El hecho mortal podría haberse evitado si se hubieran respetado unas medidas mínimas de seguridad exigibles a estas labores consideradas peligrosas. La investigación arroja numerosas imprudencias, así como una conducta negligente por parte de la empresa. Vamos con los deportes. El Sevilla está a punto de disputar su encuentro contra el Alavés y sin lugar a dudas Joan Jordán es uno de los grandes nombres del partido. El centrocampista, cedido por los hispalenses, forma parte del equipo de Luis García ante el que todavía es su club y le paga gran parte de su ficha. El Sevilla ya no incluye la llamada cláusula del miedo en los contratos de los cedidos. El club no ha instalado cláusula alguna en los contratos de cesión ni de Janusay, ni de Rafa Mir, ni de Jordán. Y es que lo que un día fue habitual ahora ha pasado a un segundísimo plano en la élite. Hoy a buen seguro Jordán intentará demostrar que se equivocaron con él y pasará a ser una importante amenaza para el Sevilla en un partido ya de por sí complicado. Seguimos con cuestiones extradeportivas en el Sevilla. La Asociación de Pequeños Accionistas ha anunciado que ante el desprecio continuado del Consejo hacia sus asociados rompen relaciones con el club. La asociación lo ha confirmado a través de un breve comunicado en sus redes sociales. Informan que no tendrán relaciones con la entidad durante el tiempo que esté al frente de la misma José María del Nido Carrasco y el vicepresidente José Castro. Esto se produjo horas después del enésimo mensaje publicado en redes sociales por Del Nido Benavente, expresidente de la entidad. La realidad, a menos que un juez diga lo contrario, es que el club continúa en la misma situación que hace meses, por lo que parece poco probable que la Junta tenga un importante efecto en el día a día de un Sevilla que sigue sufriendo problemas extradeportivos. Por su parte, el Real Betis ha empezado a preparar el exigente duelo frente al Mallorca del próximo lunes. Será el que cierre la serie de tres consecutivos en el Benito Villamarín. Una tanda que los de Manuel Pellegrini esperan concluir con 9 de 9. La plantilla ha regresado a los entrenamientos después de un día de descanso. Manuel Pellegrini quiere dosificar las cargas de sus jugadores y dar descanso a las piernas de los que más minutos acumulan. De ahí que Marroca, Nathan, Vito Roque y Diego Llorente se quedasen en el gimnasio haciendo trabajo de descarga. El equipo sigue sin poder contar con Bartra, cuya situación empieza a inquietar, pues ya son cuatro los partidos que se ha perdido por lesión. Desde el club vienen informando de una sobrecarga muscular que sufrió a finales de agosto. Pero desde la visita al Alavés no ha disputado un solo minuto oficial. Tampoco ha reaparecido Johnny Cardoso, que se quedó también en el gimnasio. El triunfo ante el Getafe hace que el Betis defienda el próximo lunes la sexta plaza. La primera vez en la temporada que se ha colocado en puestos europeos y donde quiere que se prolongue en el tiempo. Ahora le vienen una serie de partidas. Le ha contestado tras su declaración tras el encuentro del miércoles. Lo que tenía que haber hecho Manuel Pellegrini, si es tan amante del fútbol como dice, cuando a verle llamó la atención a sus jugadores, cuando iban ganando y se demoraban, o cuando los balones no aparecían, o cuando el árbitro tuvo que amonestar a Ruiz Silva porque no sacaba de puerta. Y a continuación conocemos la previsión del tiempo para este próximo fin de semana, que vendrá marcado por cierta inestabilidad. Episodios de atmósfera revuelta estos días en nuestra provincia. De cara a este sábado esperamos en la región cielos nubosos sin descartar chubascos ocasionales durante la primera mitad del día, abriéndose claros por la tarde. Brumas matinales sin descartar nieblas en zonas altas. Las temperaturas experimentarán cambios, especialmente las máximas, que bajarán. Nos superaremos los 29 grados de Éfija, los 27 de Lebrija, los 26 de Morón, los 25 de la capital o los 23, muy suaves, en Constantina. Las mínimas, por su parte, oscilarán entre los 15 del Castillo de las Guardas, los 16 de la Sierra Surmoronense y los 17 de Lebrija, Éfija y la capital. Los vientos serán flojos variables, tendiendo el suroeste por la tarde con intervalos moderados. Ya de cara al domingo esperamos cielo nuboso sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales durante la primera mitad del día, abriéndose en general claros a partir de la tarde. Las temperaturas mínimas bajarán y las máximas se mantienen sin cambios. Nos sobrepasaremos los 28 grados de la capital y Éfija, los 27 de Lebrija, los 26 de Morón o los 25 del Castillo de las Guardas. Las mínimas, por su parte, oscilarán entre los 15 de Morón y el Castillo de las Guardas, los 16 de Éfija y los 17 de Lebrija y la capital. Vientos flojos de componente oeste. Y en unos minutos el Cartuja Center acoge un concierto de Concha Buica. La compositora y cantante mallorquina incluye la capital hispalense dentro de su espectáculo mundial y en el que interpreta... ... ... ... ... Gracias.